¿Quién decide cómo se gasta un presupuesto de 100 millones de pesos en una administración como la de León, cuyo monto total de gasto al año es de poco más de 4 mil, casi 5 mil millones de pesos? Es decir, 100 millones, una cantidad significativa la que se emplea en el manejo de la comunicación social, que termina a veces, muchas veces, convertida solo en publicidad o en propaganda. Bueno, pues lo reconoce Emanuel Moreno, el director de comunicación social. Lo decide solo un pequeño grupo de funcionarios y también de regidores cercanos al alcalde Héctor López Santillana. No hay un comité, no hay intervención ciudadana de tipo alguno. No obstante que se trata de dinero destinado a que el municipio se comunique con los ciudadanos. Esto que le llaman la estrategia de comunicación social, que parece no tener nada de estratégica de acuerdo a los resultados que el propio municipio ha evaluado, fue lo que nos dedicamos a preguntarle en una entrevista que Alfonsina Ávila le hizo a Emanuel Moreno, Lara, actual titular de comunicación social, el segundo en lo que va de esta administración. Son personajes como el secretario del ayuntamiento, Felipe Jesús López Gómez, de profesión abogado, el director de desarrollo institucional, Enrique Sosa, al parecer administrador, los regidores Luis Ernesto Ayala, ya fue alcalde, es ingeniero, es empresario zapatero y Salvador Sánchez Romero, también con características similares, quienes dan la anuencia para celebrar los convenios publicitarios y de alguna manera aprueban el programa que presenta la dirección de comunicación social. Esto se vuelve importante después de la encuesta que hicimos pública hace unos días, esta semana, de que la mayor parte de la población de León, y la cifra es muy contundente, ocho de cada diez leoneses, pues desconocen los programas del municipio, no tienen mayor empatía con lo que se está haciendo ahí y quizás tampoco la posibilidad de acudir a solicitar sus beneficios o saber la prestación de los servicios. En esta entrevista con Zona Franca, Moreno sostuvo que a su llegada en el mes de abril de este año, después de la renuncia, despido, como se quiera ver, de Ignacio Camacho, más bien despido, disfrazados de renuncia, se tuvieron que remontar diferentes deficiencias, hoy lo reconocen, a nivel organizacional, pero también en la parte estructural de los contenidos publicitarios, con los cuales se pretendía promover la administración. De acuerdo a esta encuesta de la que le hablo, de percepción ciudadana, llevada a cabo por una empresa, entendemos que de Guadalajara a Jalisco, Vértice, el 77% de los leoneses encuestados no conoce, desconocen los programas de gobierno. Sin embargo, pues esto resulta contrastante con los contratos de publicidad oficial que alcanzan en su conjunto, tanto medios de comunicación como publicidad en tránsito, espectaculares y otro tipo de formas de difusión, 109 millones de pesos en el año 2016 y hasta septiembre de 2017. Ahí también se revisaron los hábitos de consumo mediático de los leoneses. Y, por ejemplo, los ciudadanos de León promedian una lectura de 3.6 páginas de periódico a la semana. Es, pues, muy poco. En tanto que la mayoría se informan por la televisión. Sin embargo, los periódicos acaparan el 38% del gasto publicitario. Por ejemplo, en este año 2017 se llevaron 47 millones de pesos aproximadamente. La encuesta aplicada cuestionó a los leoneses si han visto o escuchado publicidad del gobierno de León. La mayoría señaló que no. Esto lo señaló 83%. Solamente el 17% dijo que sí, es más de 8 de cada 10. Moreno Lara fue nombrado de forma oficial como director de la dependencia hace dos meses. Antes se ejerció de abril a agosto. Fue encargado de despacho. Fungía como tal tras que Ignacio Camacho presentó su renuncia el 26 de abril del presente año. Tenemos un segmento de la entrevista que realizó Alfonsín Ávila. Una parte, porque es una entrevista muy larga, son los momentos sustanciales donde creemos que se define esta situación. La responsabilidad de la política de comunicación social del municipio. Política que, por lo que se ve, no está funcionando. Pero sí gastando recursos importantes que pertenecen a todos, que pertenecen a los ciudadanos. Vamos a verla. ¿Cómo se fijan los topes? Bueno, es parte de lo que yo te decía. No me tocó esa parte de la negociación y no me gustaría hacer un comentario equivocado, porque no tengo la información sobre cómo se hizo en el pasado. Lo que te puedo decir es, a partir del informe, cuando hay un presupuesto específico para dar a conocer, nosotros estuvimos manejando incluso en redes sociales también una inversión. se manejó en YouTube, básicamente como medio electrónico. Y en Facebook también se manejó una parte de ese presupuesto, porque vimos que también había un nicho importante, evidentemente, en los medios electrónicos. No sé exactamente, insisto, cómo se hacía en el pasado. No tengo los elementos para decir se trabajó de esta manera o algo así, o en este medio se dio tanto por esta razón. Esa parte la desconozco. Solo sí sé las cantidades, cómo se fueron dando y el seguimiento que a mí me tocó dar. Yo vería, a partir de este momento, cómo podemos ir perfeccionando ese tema. Evidentemente hay que fortalecer el periodismo y el trabajo que ustedes realizan. Y desde ese tema, pues también se tiene que valorar el impacto que tienen los medios de comunicación y hacerlo de manera más equitativa. No me gustaría hacer una declaración imprecisa en el tema. Por eso, solamente te diría que sí vamos a estar revisando el tema de manera mucho más puntual. Son fotografías, como te decía, o mapas en los que ya te van dando mayor claridad. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, hay que ir revisando también por qué. Seguramente el contenido no ha sido el correcto, o tal vez la forma en la que se presentaban las imágenes no fue la adecuada. Es un tema muy complejo. Tú como comunicadora también lo sabes, ¿no? Es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Es como la receta de cocina, ¿no? Aquí hay, es multifactorial y es donde tenemos que trabajar. Y en ese tema, pues es para lo que nos apoyan estos estudios, ¿no? El tema de las facturas, como lo comentabas, que es darle el seguimiento. Lo que yo te decía es cómo es el convenio, o cómo se venía manejando hasta el momento, ¿no? Yo pacto con el medio de Alfonsina una cantidad y ya con esa cantidad que se determina, ya el medio no dice me lo vas a pagar todo en una exhibición, porque evidentemente vienen gastos y temas internos, ¿no? De cada empresa, pues dicen me lo pagas en dos, en tres, en cuatro, yo qué sé. Creo que es hasta cuatro el máximo que se va pagando como por trimestre. Ya este es un tema que forma parte de la negociación. Si ha habido estas firmas, pues evidentemente es dándole seguimiento al acuerdo que ya estaba desde un inicio. Eso es nada más para aclarar esa parte. Mucho proceso. Ajá. ¿Cómo se determina o de qué manera se hace? Yo no podría decirte en estos momentos cómo se hizo, ¿no? No tengo de verdad el elemento para decirte fue por esto, por esto. Hubo un estudio previo, del cual ustedes también dieron cuenta, si mal no recuerdo. Cuando se llegó a la administración, se hizo un estudio de mercado y en este estudio también arrojaba ciertos medios, ciertas formas de consumo y demás. Entonces, a partir de ahí, se tomaron acciones, pues, para implementar la estrategia. El punto aquí es, insisto, o el reto va a ser cómo lo vamos a hacer mucho más efectivo para el 2018. Evidentemente, pues tenemos ya un anteproyecto, estamos buscando la manera de ir perfeccionando el tema de comunicación. Esa es mi obligación al final del día y forma parte de las cosas que vamos a ir cambiando. ¿Cómo? En cuanto al medio, no sé exactamente a cuál medio te refieras, que se le dieron 3 millones y...? No particularmente, hay varios que tienen ese caso, lo indica la encuesta. O sea, hay unos impresos que tienen una versión digital que no aparecen y, pues, no sé, se les asignan como 3 millones de pesos. Entonces, no sé si, pues, previo a esta encuesta, pues, qué criterios se utilizan, pero tú comentas que esto ya prácticamente estaba ya asignado desde el principio. Y, pero al final, la estrategia de comunicación, ¿quién la define? ¿La defines tú? ¿La define un consejo? No, la... ¿La revisan con el alcalde? Sí. La ven con algunos ediles, la comparten con algunos otros miembros del ayuntamiento y con directores del gabinete? ¿Cómo es que ustedes articulan esa estrategia de comunicación? ¿De dónde parte y cómo se articula? Voy a partir desde que yo estoy aquí, ¿eh? No, no, insisto, no tengo el conocimiento tan detallado de lo pasado, pero ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, cada semana hacemos un acuerdo de comunicación con el alcalde, en este acuerdo participa gente de comunicación, gente de la secretaría particular que tienen que ver con agenda y eventos, está el alcalde y participan algunos integrantes del gabinete. ¿Quién es? Está el secretario del ayuntamiento, está el secretario particular, está el secretario, perdón, el director de desarrollo institucional, y bueno, un servidor. Somos los que estamos viendo la parte de la gente. ¿Es un consejo? No es un consejo, como tal, es digamos un grupo en donde debemos, a ver, este tema, traemos esto en agenda, cómo podemos potenciar desde comunicación este asunto, de qué manera podemos irlo desarrollando y demás. Tenemos también reuniones muy periódicas con ciertos integrantes del ayuntamiento, digo ciertos porque la verdad no se ha planteado como tal la manera de, no por un servidor, pero no se ha planteado como tal una forma de estar, digamos que tomando decisiones en conjunto o demás, pero sí hay reuniones con integrantes del ayuntamiento en donde se les plantea qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos, en dónde nos falta atorarle algún tema, ellos hacen observaciones y son bien recibidas, y esa parte es la que también se realiza con algunos integrantes del ayuntamiento. Son variables, a veces van, no van unos, a veces van otros, no te puedo decir, siempre están ellos, el alcalde siempre está presente, eso sí, no hacemos nada en donde también él, este, digo este tipo de reuniones que él esté presente es importante porque al final del día es el presidente municipal y el presidente del ayuntamiento. Y a partir de ahí es como se comienzan a generar algunas cosas. De forma estratégica evidentemente hay temas ya que traemos, por decir algo, campañas, el predial, o sea que ya es algo regular, o el pago del, bueno, no me toca lo de Zapal, pero también el pago de agua o cosas de este estilo que ya son proyectos muy definidos, la campaña invernal, vamos, que ya tienen este cierto, bueno, se tienen que hacer. Pero a esas estrategias hay que irle sumando también ya la estrategia general de comunicación y en ese sentido es cuando comenzamos a hacer este agrupamiento para fortalecer la parte de la comunicación social y también para que el tema sea mucho más efectivo o ver de qué manera, qué mecanismos son los que tenemos que adoptar para hacer llegar la información a mucho más público. Básicamente quienes más han participado en estas reuniones son el síndico Luis Ernesto Ayala, es el regidor Salvador Sánchez Romero, son los que siempre han asistido. Se ha presentado también en algunos temas en específico cómo se ha trabajado la comunicación, por ejemplo en el asunto de la basura, cuando viene este tema del fallo previo a todo lo que está ahorita pasando, se presentaba qué es lo que estábamos haciendo en comunicación social, cómo se estaba atendiendo el tema. Ciertos temas cuando ya son, que involucran directamente al ayuntamiento es cuando tenemos más participación de algunos ediles. En el caso de los regidores del PRI o del VERD o demás, digo, pues yo desde el momento en que tomé protesta me mostré a disposición de ellos, no sé si el acercamiento ha sido por, no sé por qué razón, no sabía qué preguntarles, pero sí yo estoy al final del día pues a disposición de todos, cuando tengan algún comentario o duda, para eso estoy. O sea, hay apertura de tu parte, como miembro del gabinete. Sí, al final del día ellos son los que representan a los ciudadanos y evidentemente traen este pulso, entonces yo estoy abierto a todo comentario bueno y malo. Sobre este tema, pues es la ley, y lo que la ley marca es lo que se tiene que hacer independientemente de los criterios que cualquier persona con cualquier encargo pueda tomar. Yo creo que el tema debe ser revisado desde todas las aristas y al final del día si el asunto lo marcan por parte de los diputados con ciertas restricciones o de cierta forma, creo que esa parte es la que debe de prevalecer. No sé cuándo vaya a ocurrir eso, pero lo que sí es que tiene que ser... Lo que te puedo comentar como comunicación social es que al final del día a mí lo que me interesa es que el trabajo se haga notar. Y si en ese sentido hay una instrucción por parte de los diputados o si hay una instrucción que evidentemente rebase mis atribuciones aquí, se va a hacer. Bueno, pues ¿con qué nos quedamos de esta entrevista? ¿con qué me quedo yo? Es el círculo cercano al alcalde, la gente que viene con él desde la Secretaría de Desarrollo Económico quienes están tomando las decisiones. Gonzalo León, secretario particular, Felipe Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento, Sosa, Enrique Sosa, director de Desarrollo Institucional, quienes básicamente forman este pequeño consejo junto con Héctor López Santillana que decide cómo se gasta. Serán ellos los responsables de los malos resultados. Aquí lo que preocupa es otra cosa, que este presupuesto sirva para que los medios manejen una línea editorial que sea menos crítica de una administración que ha venido fracasando en muchos rubros. Le menciono la seguridad, le menciono el tema de las adquisiciones, los chalecos para la policía ahí están, por ejemplo, que no se pueden comprar. El de la obra pública también, por ejemplo, que tiene en el caos buena parte de la ciudad porque se decidió hacer todo al mismo tiempo y que tiene retrasos. O el de las luminarias, donde también hay quejas. Bueno, la otra parte, ¿quiénes de los miembros del cabildo participan? Se menciona a Salvadoros. Luis Ernesto Ayala, síndico panista. El otro síndico no participa, Carlos Medina Plasencia. No obstante que preside la comisión o el comité, el comité de adquisiciones. Y el otro, Salvador Sánchez Romero, también, no panista, Salvador Sánchez Romero, aunque es simpatizante, no parece que no milita en el Partido de Acción Nacional. Quedan fuera el resto de los miembros del cabildo y, por supuesto, la oposición. Emanuel Moreno dice, bueno, si quieren venir a preguntarme, estoy abierto, pero no vienen. Bueno, en eso cabe cierta razón. Deberían preocuparse más los miembros de la oposición de estar enterados de todo lo que se gaste en el municipio. Bueno, así está el tema. Asuntos que seguiremos investigando, sobre todo ahora que se convierte en un debate público nacional, el hecho de que se reglamente el gasto publicitario para que no sea discrecional, para que no sean pequeños comités de unos cuantos funcionarios, sino figuras regidas por la ley, órganos o consejos o comités de adquisiciones, los que supervisen cómo gaste el gobierno, el dinero que emplea para comunicarse con sus gobernados, con los ciudadanos, y que hoy por hoy es dinero dado a los medios de comunicación para comprar líneas editoriales favorables. Pasa a todos los niveles, no solo en León. León es la ventanilla que nos toca revisar. Voy a una pausa.